El precáncio que se asustó anoche, siendo a las 8, a las 6 de la tarde y 55 minutos, me llamó Secretaría de Tenderriego, que en la cual en la parroquia de Salango había un incendio de estructura colapsada, en la cual llamé a mis compañeros y que rápidamente se trasladaran al sitio de la parroquia de Salango, en la ciudad de Las Acacias, en la cual había un incendio estructural. Bien, llegando los compañeros allá, me manifestaron de que sí, era verdad, una casa del Midubi, en la cual no había nadie. Pero mis compañeros verificaron en ese momento de que el incendio había ocurrido por parte de un tomacorriente, una sobrecarga, en la cual de ahí comenzó el incendio, en la cual las chispas cayeron encima del colchón. El colchón es un material inflamable, la cama y todo, una puerta y todo. Entonces, solamente de la habitación del dormitorio todo se consumió. Un ropero, un televisor, una maleta. Entonces, todo eso estuvimos verificando ahora en la mañana también, que yo mismo fui personalmente para verificar cuál fue la causa del incendio. Entonces, se comprobó que verdaderamente fue el tomacorriente que había un circuito. Hay que tener cuidado en todo caso de esta estructura, porque sin duda es sorprendente que instalaciones empotradas, pero no obstante, así se situó el percance. ¿No hubo víctimas que lamentar este capitán? En el momento del incendio no había nadie. Pero son materiales. No había nada, son pérdidas materiales, no estaba la persona que habitaba ahí, no estaba, pero sí a la ciudadanía en general, más que todo a la precaución de las instalaciones eléctricas, porque ya, bueno, algunos tenemos la costumbre de tres, cuatro años y nunca revisamos, nunca cambiamos los cables, entonces ya ahora hay que tener la precaución de que pueda suceder de un momento a otro, perder todo lo que tenemos en nuestra vivienda y nos quedamos sin nada. Nuestra propia casa, nuestra propia vida, primero es que hay que cuidar todo lo que tenemos y nada que lamentar después de nuestro hogar. Capitán, aprovechando la oportunidad, se viene diciembre de las fiestas de acá a Puerto López y también las fiestas navideñas, la organización de petardos, camaretas. Sin duda, usted tiene mucho que ver en ese llamado que se hace la ciudadanía para tomar las precauciones del caso, ¿no? Sí, bien, es cierto, eso ya viene la festividad de Navidad y fin de año. Inclusive, ayer tuvimos una reunión por parte de la Jefatura Política, Policía, Gestión de Riego, Cuerpo de Bomberos, para coordinar todos los programas que vamos a realizar y las prevenciones en las unidades educativas. Ya tenemos hecho el cronograma, vamos a iniciar desde el día 4 de diciembre para dar las charlas de prevención a toda la unidad educativa, también más que toda la ciudadanía. Y a los expendedores, ubicarles en un solo sitio para que vendan y estar prestos y precavidos para cualquier cosa de emergencia que se necesite en algún momento.